Hola, me llamo Sofía y tengo ocho años. El conservatorio es súper chulo, aprendo muchísimas cosas cada día. Cuando voy a clases y me apasiona un montón tocar los instrumentos y todo eso. ¿Sabéis? Yo toco la viola. ¿Sabéis qué es una viola? Una viola es como el violín, pero solo que el tamaño es un poquitín más grande y las cuerdas son un poquitín más graves. Los profesores son súper majos y súper graciosos. Venga, animaros a apuntaros. Adiós. Venga, animaros a apuntaros. Venga, animaros a apuntaros. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!